Con un ligero temblor Me despedí de tus besos De aquellos ojos traviesos De aquella tu linda voz De aquellos ojos traviesos De aquella tu linda voz Tu mano me dijo adiós Y al contestar con la mía Pensé que no merecía Lo nuestro héroe llamar ese amor Pensé que no merecía Lo nuestro héroe Llamar ese amor Dejaste mi corazón herido Pero no muerto Que si te quise fue cierto Cierto fue que te olvidó Sabes que no merecía Lo nuestro héroe Llamar ese amor Segunda De todo aquello quedó Para brindarme un consuelo El aletear de un pañuelo Que me decía tu adiós El aletear de un pañuelo Que me decía tu adiós Olvida la que olvidó Consuelo Que quita penas Se lloran las cosas buenas Lo nuestro héroe Nunca fue amor Se lloran las cosas buenas Lo nuestro héroe Nunca fue amor Dejaste mi corazón herido Pero no muerto Pero no muerto Que si te quise fue cierto Cierto fue que te olvidó Sabes que no merecía Lo nuestro héroe Lo nuestro héroe Llamar ese amor Sobre la que dice No muerto Que se quedó Si te quise Lo nuestro héroe Super Gracias.